¡Sienta! ¡Siéntete! 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 ¡Oh, no! ¡Horripilante! ¡Siéntete! ¡Má! ¡Cállense la boca! ¡Mí tu planeta! ¡Máro! ¡Ja, ja! ¡Ataquí! ¡Ya! 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 ¡Ahorita lo tardas tú! ¡Esperate! ¡No! ¡No te tapen la cara! ¡Póntate para atrás nomás! ¡Camilo! ¡Que es! ¡Que es! ¡Ponte para atrás! ¡Volte para atrás! ¡Pávamos! ¡Ponte así! ¡Así! ¡Ya está! ¡Paulito! ¿Tú no entras ahí? ¡Ya Camilo! ¡Ya! ¡Mírate! ¡Camilo! ¡Camilo mírame! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Marco! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Marco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¡Especione! ¡Jajaja! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Hola! 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 No se fuzes, ¿sabes? Espérate, espérate, espérate un ratito, espérate. ¡No! Espérate, espérate, espérate. ¡No! Y ahora sí, ahora sí, a ver. Y ahora sí, ¿ah? Espérate, mami. Espérate, espérate. ¡Ya, silencio! Siéntense, ya, a ver. ¡Ven la torre que mira! ¿Qué pasa? ¡Ya, sonrían! Oye, Moses, sonrían. El otro, ¿qué te quejas? El que no se dice. A mí solo. Ya, ya, ya está, a ver. ¡Ya! ¡Mira la cabeza de Mauro! 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 ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! Espérate, espérate, espérate. Y a todos. Ahora yo. Ah, ya no me la pongo a sus pies ya. ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver! ¡Carajo! ¡Ay! ¡Espérate, espérate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A perrito! ¡A ti, Mauro! ¡A perrito! A ver, a Marco. ¡Primero Marco, ¿ya? ¡Ay, Monce! ¡Ay, Monce, mírame! ¡Sonríeme bonito, ah! ¡A ver! ¡No, pues un ratito! ¡A ver, a ver! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Un ratito! ¡No se ha pesado! ¡No se ha pesado! ¡Alonso! ¡No se ha caído! ¡Saca de ahí! ¡Oye! ¡No se ha caído la mano! ¡No se ha preso! ¡Pero quiero tomar a Marco con Mickey un ratito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te voy a tomar! ¡Es que no sales bien, pues hijo! ¡Párate! ¡Caramba! ¡No! ¡No te ponches! ¡Ya, mírame! ¡Esperate! 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 ¡Ya! ¡Esperate! ¡No! ¡No había jugos! 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 ¡No! ¡Es pequeño! ¡Pueden llegar a un minuto por primera mano! ¡Sí! ¡Yo quiero este! ¡Este! ¡Yo quiero este! ¡Este para Marco! ¡Ya! ¡Ya este para Marco! ¡No! ¡Chip слож! ¡No! ¡Ya este para Marco! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡ Murray precludido! ¡Pens'Mol! ¡AH! ¡CA! ¡ zichantara! ¡Ya! ¡Ah! ¡EAH! ¡Suscríbete!